Voy a leer hoy el libro Joseph Beuys de Heiner Stackelhaus, es una biografía de Joseph Beuys, en este caso vamos a comenzar leyendo algo acerca del autor, lo que figura en este libro, en la solapa interior detrás de la tapa, en este caso dice Heiner Stackelhaus, nacido en 1930, periodista, escritor, trabaja desde 1969 como redactor de cultura y crítico de arte de la MRZ de Hessel, y desde 1977 a 1979 se dedicó a la enseñanza en las Cátedras Arte Actual y también Arte y Público en la Universidad de Gessen. Stackelhaus es miembro y, bueno, lo es desde 1980, también vicepresidente de la sección de la República, República Federal de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, y como tal ha publicado numerosos libros y artículos sobre arte y artistas del siglo XX. Vamos a leer entonces esta biografía, hoy voy a comenzar por el prólogo y el primer capítulo. Vamos a leer antes los legales del libro, el título original es Joseph Beuys, la primera edición fue en febrero de 1990, esta edición es para su traducción a la lengua española en la editorial Parsifal, Parsifal Ediciones, esto es una editorial de Barcelona, aquí están todos los datos, digamos, del editorial, y también aparece el año en que se publicó originalmente, que fue el año 1987, se publicó en la Klaassenberlach GmbH de Dunseldorf, esto es una editorial alemana. Bien, vamos a ir entonces con el prólogo de este libro, dice lo siguiente, Prólogo Conocí a Joseph Beuys en 1966, pronunció en el Grillo Gimnasium de Helsinki-Kirchen una conferencia sobre fluxus y happening, y a continuación discutió con los alumnos. A partir de entonces, tuve frecuentes entrevistas con él, y conversaciones siempre interesantes y esclarecedoras, esclarecedoras, perdón, en ocasiones incluso en su casa de Darker Platz en Düsseldorf, Overcastle. Este libro no podría concebirse sin la discusión que sostuve con Beuys hace ahora más de 20 años, y en ello, naturalmente, también desempeñan un papel importante los aspectos críticos. Apenas puede abarcarse cuánto se ha escrito acerca de Beuys. Ningún otro artista después de la Segunda Guerra Mundial ha ocupado tanto espacio en la opinión pública. Los juicios que se han vertido sobre él presentan una escala de valores que van desde el charlatán hasta el degenio. La intención de este libro es presentar al lector la vida y la obra de Joseph Beuys de la forma más comprensible posible. Esto quiere decir que yo, salvo unas pocas excepciones, he renunciado en gran medida a las interpretaciones y análisis propios y ajenos. La influencia de Beuys debe descubrirse primordialmente a partir de su modo de pensar y de obrar. Para una vasta exposición y valoración de la obra artística se requieren aún muchos estudios. Mi estructuración a base de las fases biográficas y artísticas esenciales debe contribuir a ser más transparente un tema en sí difícil. Esta exposición y valoración de la obra artística de Joseph Beuys. En la preparación de este libro me ayudaron, junto al estudio de la literatura correspondiente, anotaciones escritas de mis conversaciones con Beuys, además de algunos valiosos datos aportados por personas que estuvieron en contacto personal con el artista. Pero fue decisivo para la publicación de este libro la aprobación de Eva Beuys y la forma como me alentó en mi tarea y me ayudó a comprender mejor a Beuys en varias y extensas conversaciones que sostuvimos. Por esto tengo contraída una gran deuda de gratitud con esa señora y también con sus hijos, Wenzel y Jessica. También he de dar las gracias de un modo especial a los hermanos Hans y Franz Josef van de Grinten, amigos y coleccionistas de Beuys, asimismo a Erwin Herritsch, que como profesor de academia y artista, fue siempre para Beuys un colega comprensivo y leal. También al zoologo Heinz Sielman, que profundizó en Beuys su amor a la naturaleza y fomentó su talento por las ciencias naturales. Todos ellos me suministraron en largas conversaciones nuevos aspectos de la vida y de la creación artística de Beuys. A este prólogo entonces lo firma Heiner Steckelhaus en Hessen, julio de 1985. Vamos entonces con el primer capítulo que se lleva por título o se denomina Los Orígenes. El día de su nacimiento es el 12 de mayo de 1921. El lugar de nacimiento es Krefeld, no Clip, como afirma el propio Joseph Beuys en el currículum de su vida y obra, camuflado de índice de exposición en 1964. La razón por la cual vio Beuys la luz de este mundo en Krefeld es sencilla. Dos puntos. El médico de la familia no quería que la madre, Johanna Beuys, cuyo apellido de soltera era Hulserman, se expusiera a los peligros de un parto en su domicilio y por esto le envió a la clínica ginecológica de Krefeld. Pero Beuys es naturalmente de Krefeld. En Krefeld va al instituto, tiene allí su primer estudio de artista después de la guerra. No pueden demostrarse incluso lotes artísticas ni en la familia del padre ni en la familia de la madre de Beuys. Los antepasados proceden de Holanda. El padre de Beuys era comerciante. En Rinder, una pequeña localidad cerca de Krefeld, era director, el padre de Beuys, era director comercial de una sociedad lechera que, una consecuencia de la crisis económica mundial en ese momento, tuvo que interrumpir su actividad en 1930. En el mismo año, 1930, Joseph Jacob Beuys, el papá de Beuys, procede de Gelder, cuyo padre había sido maestro molinero. Fundó con su hermano en Rinder un comercio de harina y forraje. Esto significaba que la familia debía mudarse de Klieb a Rinder. Durante la guerra, el padre de Beuys estuvo trabajando allí en la administración municipal. Murió en 1958. Joseph Beuys nunca negó que hubo unas relaciones especialmente estrechas con sus padres. En el ambiente pequeño burgués, marcadamente católico en el que creció y del que muy temprano trató de escapar, apenas había lugar para la ternura. Al padre se le describe como severo y riguroso. La madre, que procedía de Wessel, ejercía una influencia restrictiva y siempre se quedó al fondo del quehacer familiar. Murió en 1974. Ella fue la que transmitió a su hijo Joseph el interés que los Husserlmann sentían por las ciencias naturales y con todo su carácter restrictivo observó con gran atención, de forma crítica y concentrada, el desarrollo y la evolución artística de su hijo. Una vez expresó su decepción por el hecho de que en la década de los años 50 el muchacho Joseph Beuys no se hubiera ya convertido en un escultor de fama. Por lo demás, los padres hablaban el dialecto del bajorrin, lo mismo que también lo hacía de la misma manera Joseph Beuys, el cual gustaba sobre todo de las expresiones enérgicas. Se refiere a este dialecto del bajorrin que gustaba de estas expresiones enérgicas. En Rindern y en Klepp, entre vecinos y amigos, incluso cuando ya hacía tiempo que era conocido y famoso, a Beuys le llamaban Datjubken. Datjubken, cuando tenía 12 años, plantó un sauce llorón delante de la casa de sus padres en Rindern. Datjubken era un niño muy travieso, prefería trepar por el canalón y entrar en casa por la ventana en vez de hacerlo por la puerta, por ejemplo. Y Datjubken solía bajar velozmente con la bicicleta por las escaleras del Instituto de Klepp, con lo cual daba pruebas de su habilidad artística. El alumno Beuys siempre estaba a punto para bromas originales y lo curioso es que esto no representaba para él inconveniente alguno. Los profesores e incluso el director de la antigua Hinderburg Overschool de Clear, actualmente el Freire Bonstein Gymnasium, entendían sobre él su protectora mano, extendían, perdón, sobre él su protectora mano. Particular benevolencia le dispensaba el profesor de inglés, el doctor Heinrich Schockenser y Beuys cumplía por su parte con él de la manera siguiente. Schockenser, al que como soldado en la Primera Guerra Mundial a causa de una grave herida tuvieron que amputarle ambas piernas y desde entonces llevaba una prótesis, iba por la mañana a la escuela con un triciclo motorizado. Beuys y unos condiscípulos solían ir a esperarle en una determinada esquina y con sus bicicletas acompañarle hasta la escuela. Beuys era el más animado y alegre en la ceremonia matinal de saludo y naturalmente el guía de la escolta. En 1946 se encontraban por primera vez en casa de Schockenser Beuys y los hermanos Hans y Franz Josef van der Grinten, a la sazón todavía alumnos de la Hinderburg Overschool. Ninguno de ellos sospechaba la íntima y trascendental relación que iba a desarrollarse entre aquellos hijos de campesinos de Kenenburg y nuestro Josef Beuys. El tiempo transcurrido en el Instituto de Klepp no fue en modo alguno glorioso para Beuys. Era un espíritu inquieto, pasó un año antes de terminar el bachillerato y el bachillerato, siendo de aquí para allá, con un pequeño circoambulante, por ejemplo. Trabajó como peón de albañil, hombre anuncio y cuidador de animales. Los padres estaban desesperados. Finalmente le pudieron localizar, lo pudieron ubicar junto al alto rín donde estaba instalado el circo que Josef Beuys llevaba y lo llevaron de regreso a casa un día que se había perdido. Al padre le consolaba que su hijo Josef había abandonado la Overschool. Esto le constaba en ese momento y lo que más le habría gustado sería haberlo podido colocar de aprendiz luego en la fábrica de margarina existente desde 1888 en Kler cuyo producto principal se llevaba el nombre de Swam in Blaunbang que significa cisne en banda de azul conforme en este caso al animal heráldico de los condes de Kler. Pero bueno, al joven Beuys que salió de allí con un ojo morado no le gustaba para nada este trabajo aquí en la fábrica de margarina. Tuvo algunos pleitos y nuevamente se aprovechó de la benevolencia de los profesores del instituto y fue relegado a una clase inferior o sea, lo volvieron de año para poder terminar de esa manera el bachillerato en este caso en 1940. Constituye una pequeña ironía del destino el hecho de que posteriormente la margarina habría de desempeñar para Beuys un papel importante de una manera completamente diferente. En este caso, esto nota mía podríamos decir que se refiere a lo que nosotros llamamos grasa lo que después llamamos grasa dentro de la obra de Beuys que es uno de los elementos con los que trabaja trabaja muchas de sus obras paradigmáticas. El Bajo Rim y continúo, perdón, continúo con el texto. El Bajo Rim, con su paisaje llano y anchuroso con sus historias, mitos y leyenda dejó sobre Beuys una impronta tan marcada como la pequeña ciudad de Clepo que en la actualidad cuenta con 45.000 habitantes. Desde 1242 posee derechos municipales y desde 1056 es la sede de los condes de Clepo y desde 1417 de los duques de Clepo. Los condes de Clepo traen su origen de Loengrin que significa el caballero del cisne que según la leyenda medieval es el hijo de Parsifal el rey del Grial. Que Beuys tenía predilección por los cisnes se evidencia de todo esto en sus primeros dibujos y digamos en relación con esto que también era muy sensible a los dramas musicales de Richard Wagner. Bajo el conde Johan Moritz von Nassau la anticuada corte de Clepo fue transformada en una ciudad jardín a la sazón única en Europa. Johanna Moritz fue en 1647 a 1670 gobernador brandenburgués de Clepo. Gozaba de una excelente fama como botánico y especialista en jardines e incluso asesoró al rey francés Luis XV, el rey Sol en estos temas, ¿no? En temas de jardines. Este Johan Moritz von Nassau que después de su muerte fue sepultado en una tumba junto a una arbolera con vistas al Johannesburg de Clepo y posteriormente se le trasladó al mausoleo de los príncipes de Siegen había mandado colocar monumentos conmemorativos en los puntos cruciales de las avenidas de Clepo así como también en 1653 hizo poner al final de la avenida de Nassau Gottscher Landstrasse este es el nombre de la avenida hizo poner algo que se llama el hombre de hierro una especie de escultura que podemos llamar en realidad una intervención dentro de esa calle precisamente aquí se situó con posterioridad la parada en la que Joseph Beuys cuando era escolar esperaba regularmente el tranvía para trasladarse a la parte alta de la ciudad el monumento este hombre de hierro consistía en un largo cañón de hierro con la estatuilla de un cupido en armas que coronaba entre comillas pone coronada el autor la culebrina y en su derredor se agrupaban cuatro morteros de hierro o cara perdón cacerolas de bombas así también se le llamaba de una manera particular coloquialmente con las que en otro tiempo se disparaban cargas de pólvora a corta distancia Beuys se sentaba a menudo como otros que esperaban en tranvía encima de aquellas ollas de mortero esto que las cacerolas de bombas en 1976 cuando ya era mundialmente famoso Beuys escenifica en el pabellón alemán de la Bienal de Venecia este recuerdo de la infancia en forma de sensacional y grandiosa obra de arte en Clare y sus alrededores había también otras fuentes de experiencia y de cultura para Joseph Beuys hubo sobre todo Anacharsis Clots nacido en 1755 en el castillo de Nandental cerca de Clare que era varón de Clots a este señor que fue una gran influencia para Beuys cuando niño Beuys solía jugar delante del castillo de Clots se entusiasmaba tanto en ese juego a partir de ese personaje extraordinario que era Clots y se identificó mucho Beuys con él hasta que una vez se dio a sí mismo Joseph Beuys el nombre de Joseph Anacharsis Clots Beuys recordemos que este señor al que refería Beuys vuelvo a leerlo es difícil se llamaba Anacharsis Clots por eso entonces Beuys se pone se da a sí mismo el nombre de Joseph Anacharsis Clots Beuys Clots apareció en París en 1776 tomó el nombre de Jean-Baptiste Duval de Grèce y durante la revolución la revolución francesa se le pudo encontrar en las filas de los jacobinos en la convención nacional se presentó como orador del género humano así lo indica el autor entre comillas y salió a luchar contra los girondinos entregó además a la asamblea nacional francesa esto lo pone también entre comillas en nombre de todos los pueblos un escrito de acción de gracias por la abolición de la tiranía y abogó por la profanación de las iglesias también declarando los ideales de la revolución como ideales generales de la humanidad con lo cual se hizo reo de agitación antinacionalista así en 1794 Clots fue detenido como agente extranjero acusado de traidor de la revolución y por orden de Robert Speer fue ejecutado en la guillotina el 24 de marzo de 1794 antes de que cayera la cuchilla el cosmopolita Anarchar Cisclot que siempre había alabado como un culto la glorificación de la razón hizo según dice la leyenda tres reverencias una a la izquierda otra otra a la derecha y otra al centro hacia el gentío lleno de curiosidad insaciable frente a su guillotina de muerte expresando con ello a su manera los ideales de la revolución francesa que era libertad igualdad fraternidad grande grande fue entonces la influencia del paisaje del alto ring para Joseph Poiss las aventuras del muchacho Poiss en la naturaleza libre quedaron grabadas intensamente en su memoria hasta en los menores detalles y siempre hablaba de ellas entusiasmado como prueba de su capacidad de recordar llamaba la atención bromeando hacia el hecho de que podía mirar retrospectivamente hasta su más tierna niñez de un año de un año y medio de edad decía que podía volver hacia ahí hacer una regresión hasta ese momento en que tenía un año y medio de edad dice que en aquel entonces estando tumbado en el suelo sobre la espalda percibió las nubes y el azul del cielo como algo completamente maravilloso Poiss recordaba también que siendo adolescente iba durante años de un lado a otro como un pastor de ovejas con un verdadero callado de pastor una especie de palo bastón que en su época de actividad artística se convierte en callado de Eurasia entre comillas pone esto el autor ya sabremos después que este es el nombre de uno de los elementos digamos con los que también Poiss va a trabajar durante mucho tiempo dentro de su obra callado de Eurasia entonces y con un rebaño imaginario otra cosa con la que también Poiss va a trabajar posteriormente casi diría yo que en toda su obra su obra más conocida así se familiarizó continúa el autor perdón así se familiarizó con plantas hierbas árboles arbustos hongos anotaba sus observaciones en borradores formó en casa de sus padres una colección botánica e incluso estableció allí un pequeño zoo un pequeño zoológico pues siempre andaba a la casa de ratones ratas moscas arañas atrapaba peces y ranas y con sus compañeros de juegos constituía y construía tiendas de campaña y laberintos subterráneos en los que exponía todo el botín capturado cuadros como Gengis Khan o Guía de los Ciervos que posteriormente surgieron en su obra los remonta Boyce a esa intensa fase de impresiones infantiles el interés por la naturaleza y por los problemas de las ciencias naturales fue en aumento el estudiante de bachillerato Boyce ya disponía ya dispone en ese momento de un laboratorio en su casa además estudia violoncelo y piano en la orquesta de la escuela toca el violoncelo tres años antes de terminar el bachillerato conoce al escultor Archil Motgar Motgar perdón de Kler el cual está influenciado por artistas como Constantin Murier o Georges Min Boyce visita con frecuencia a Motgar en su estudio pero es más importante incluso yo diría dice el autor no que decisivo como se verá posteriormente para su propia creación plástica todo esto en torno al primer encuentro con la obra de el escultor Wilhelm Lembrook Boyce descubrió reproducciones de estas esculturas de las esculturas de Lembrook en un catálogo que pudo salvar en 1938 en el patio del Instituto de Kler en una de las quemas de libros ordenada por los nazis también sacó del montón de libros una obra de Thomas Mann y el sistema Naturae del famoso naturalista sueco Karbonlin o Karbonline Boyce evidentemente en contradicción con sus padres que eran católicos perteneció a la organización de las juventudes hitlerianas confesando más tarde que en su juventud aprovechó la ocasión de cometer excesos con lo cual quería manifestar que aquella época seductora respondía a su temperamento inquieto pero en su biografía Joseph omitió esta fase de su desarrollo sin embargo una cosa es segura el descubrimiento de Lembrook lo marcó profundamente lo asimiló intensamente y lo manifestó como algo precioso cuando el 12 de enero de 1986 11 días antes de su muerte de la muerte de Boyce hizo constar su agradecimiento a su gran modelo con en ocasión de la concesión del premio que le dieron a Joseph Boyce el premio Wilhelm Lembrook de la ciudad de Duisburg el estudiante de bachillerato Joseph Boyce aquel joven bien dotado para las ciencias naturales y aspirante a estos estudios estos estudios perdón supo instintivamente cuando vio las reproducciones de obras de Lembrook que ya no abandonaría nunca aquella antigua experiencia a la edad de casi 65 años luego gravemente enfermo ya y siendo mundialmente famoso Boyce encontró palabras muy conmovedoras para aquel maestro Lembrook que conoció en su adolescencia Boyce resumió varios encuentros con la obra y la biografía del maestro en ese en ese agradecimiento mencionó un librito que casualmente encontró en alguna parte y en el que descubrió una escultura de Lembrook entonces dice Boyce en ese agradecimiento fue consciente de esto entre comillas estas son las palabras de Boyce dice escultura con la escultura hay que hacer algo todo es escultura casi me gritaba aquel grabado todo es escultura y en el grabado vi una antorcha vi una llama y oí protege la llama hasta aquí la cita de Boyce continúa el autor de este libro posteriormente dijo Boyce cuando inspirado por la experiencia de Lembrook en lo relativo a la escultura tomó su estudio de escultor en Düsseldorf cuando lo armó se preguntó a sí mismo si algún otro escultor Hans Arck por ejemplo o Picasso o Giacometti o cualquier Rodin pone aquí el autor entre comillas habría sido capaz de suscitar en mí esta decisión dice Boyce esto lo pone entre comillas citando a Boyce quien dice si estos otros escultores habrían sido capaces de suscitar en mí esta decisión esta decisión de dedicarse a la escultura de esta manera como lo indicaba su maestro Lembrook la respuesta que da Boyce y aquí otra vez lo cita literalmente el autor de este libro en torno a este agradecimiento que le dedica a Lembrook once días antes de su muerte cuando a Boyce le dan este premio dice Boyce en relación a esta pregunta que él mismo se hace ¿no? se podría haber suscitado en él esta decisión sobre la escultura y responde no porque la obra extraordinaria de Wilhelm Lembrook toca una situación límite del concepto plástico Boyce comprendió profundamente a Lembrook su último discurso este discurso antes de morir en ocasión de recibir este premio ha sido atestigua con cada una de sus frases aquí el autor va a citar otras frases de ese discurso por ejemplo dice la tradición que consiste en la experiencia de lo espacial dice Boyce en el cuerpo humano él o sea Lembrook la lleva a un punto a un punto culminante que sobrepasa todavía a un rodé hasta aquí la frase de Boyce el autor del libro nos cuenta y dice la frase de que la escultura lo es todo que es sin más la ley del mundo no fue ajena a Lembrook esto en relación a las frases de Boyce ¿no? a las frases paradigmáticas podríamos decir dentro del discurso de Boyce durante los momentos más controversiales de su carrera con la escultura continúa el autor del libro con la escultura quiso expresar algo íntimo y dice según Boyce o sea dijo Boyce que sus esculturas no deben propiamente captarse de una manera visual se trata y refiere a las esculturas de Lembrook solo pueden captarse con una intuición con lo cual los órganos de los sentidos completamente diferentes dice Boyce hacen que a uno se le abra la puerta de la intuición y esto es sobre todas las cosas lo que oye lo que siente lo que quiere es decir existen en su escultura en la de Lembrook categorías que jamás existieron anteriormente en la escultura todo esto es parte sigue siendo parte del discurso de agradecimiento de Boyce a Lembrook continúa el autor de este libro cuando más tarde dijo Boyce pensó él en una creación plástica de material no solamente físico sino también espiritual fue empujado literalmente hacia la idea de la escultura social también esto lo consideró Boyce como un mensaje de Lembrook porque un día en un estante de libros llenos de polvo encontró la llamada tantas veces reprimida de Rudolf Steiner en 1919 al pueblo alemán y a los pueblos civilizados allí se intentó construir el organismo social sobre unos cimientos completamente nuevos Boyce en el discurso en Duisburg en agradecimiento a su maestro Lemburg dice tras las experiencias de la guerra en la que Lemburg había padecido tanto se levanta pues un hombre y ve las razones de esta contienda en la debilidad de la vida espiritual el levantamiento de Steiner perseguía la intención de estructurar una organización que según Boyce debía dice Boyce fundar eficazmente un nuevo organismo social continúa el autor de este libro entre los primeros miembros de la comisión vio el nombre de Wilhelm Lemburg y detrás una cruz Boyce llegó a la conclusión de que Lemburg que en 1919 abandonó este mundo había traído esta voluntad esta llama que él quería transmitir en el último momento de su vida cuando franqueó la puerta de la muerte de su propia escultura Boyce descubrió en este proceso en todo esto que va viendo a partir de todo el movimiento que se va creando a partir de Steiner y de la participación de Lemburg en torno a todo este llamado de Rudolf Steiner al pueblo alemán y a los pueblos civilizados dice va encontrando entonces todas estas razones y el autor va a seguir hablándonos un poco de esto en lo que nos cuenta aquí digamos en el próximo párrafo algunas cosas que bueno vamos a ir explicando de a poco porque son bastante complejas de entender y es necesario que las podamos comprender ahora creo yo para después poder seguir adelante con el resto del libro con estas cuestiones claras porque son realmente fundantes voy a volver a leer entonces esto que dice el levantamiento de Steiner este Steiner que tenía este movimiento para despertar al pueblo alemán y los pueblos civilizados a una nueva sensibilidad perseguía la intención de estructurar una organización que según Boyce debía fundar eficazmente un nuevo organismo social entre los primeros miembros de la comisión vuelvo a leer vio el nombre de Wilhelm Lemberg su maestro y detrás de él de ese nombre una cruz recordemos que además para Boyce y estas son las cosas fundantes la cruz también tiene un valor muy particular que ya lo veremos pero es necesario que vayamos tomando nota de que el autor va a empezar a hablar con algunos detalles que hacen a la iconografía de Boyce que por supuesto como toda iconografía es no solamente una cuestión formal sino que tiene o estético formal sino que tiene un alto contenido en este caso poético político entonces bueno vuelvo a decir vio el nombre de Wilhelm Lemberg y detrás una cruz Boyce llegó a la conclusión de que Lemberg que en 1919 abandonó este mundo que había muerto en ese año había traído esta voluntad esta llama que él quería transmitir en el último momento de su vida cuando franqueó la puerta de la muerte de su propia escultura es decir Boyce habla de todo esto como una revelación casi en el último momento de la vida de Lemberg y que influye directamente de manera muy fuerte sobre el proceso de cambio que estaban planteando en ese grupo liderado por Steiner en este caso además empieza a hablar también el autor aquí citando la palabra de Boyce sobre esta definición de la muerte sobre algo también de lo que Boyce va a trabajar mucho en el resto de su obra en el resto de su obra en el resto del tiempo de su carrera como artista de su profesión Boyce descubrió continuó el autor de este libro diciendo Boyce descubrió en este proceso algo que se corresponde exactamente con la actualidad dos puntos aquí cita a Boyce que dice así encontré la transmisión de la llama en un movimiento que también hoy es necesario y que también hoy muchas personas deberían percibir como una nueva idea básica para la renovación de la totalidad social que lleva a la escultura social sabemos que esto ya interpretación mía agrego que bueno sabemos que una de las bases fundamentales sobre la teoría temprana más conocida de Boyce es esta la de la escultura social y es muy importante poder ver aquí la base o uno de los de los posibles lugares más claros los lugares concretos de donde aparece esta noción a esto Boyce por supuesto lo está diciendo en el homenaje a Lembrook o sea ya en tiempos previos casi a su muerte 11 días antes es decir Boyce está revisando habiendo desarrollado su carrera habiendo desarrollado su discurso habiendo de alguna manera impuesto sus ideas en el mundo en el mundo del arte en el mundo político etcétera en el mundo de las ciencias de la preservación de la naturaleza y demás y como sabemos Boyce además era un gran manipulador de la verdad podríamos decir que era un gran un gran postverdadico que bueno es muy probable que a esto tengamos que tenerlo todavía entre comillas hasta poder avanzar sobre este libro sobre esta biografía para poder tomar nociones más claras de si esto fue así realmente o Boyce encuentra en aquella noción de de los últimos días del Embrook dentro del movimiento de Steiner con estas palabras encuentra una razón posible ¿no? de justificar algunas cosas que siempre fueron muy controversiales y Boyce se encargó de justificar de muchas maneras ¿no? hay muchas justificaciones hay muchos orígenes hay muchas maneras de comprender de dónde viene de dónde proviene esto de la escultura social dicha por el propio Boyce muchas veces incluso maneras contradictorias muchas veces incluso maneras paradójicas o complementarias etcétera vamos a dejarlo entonces a esto ahí como entre comillas para pensarlo en los próximos capítulos de este libro continúo entonces con el texto del autor de esta biografía con este bello homenaje a Wilhelm Lemberg proclamó Boyce su convicción de que la escultura de Lemberg aboga por la ampliación del concepto de espacio convirtiéndolo en concepto de tiempo y calor en este sentido según él nos transmitió la llama bueno aquí hago un paréntesis también recordemos que otro de los grandes temas digamos y de los grandes conceptos de los grandes asuntos que trata Boyce mucha de su obra sobre todo de su obra de la época media digamos de la época del medio de su producción es el tema del calor de la transmisión de energía y sobre todo de del calor como una posibilidad de vida como una posibilidad de incluso de sobrevida en este caso bueno aquí vemos que el autor de esta biografía está dando una importancia muy 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 trascendental al hecho del discurso de Boyce por lo menos hasta aquí el autor está dando una importancia en ese discurso de Boyce para poder encontrar también razones de eso que Boyce después va a trabajar tanto y de tantas maneras y de una forma muy profunda y con mucha diría yo que convicción como siempre en toda la obra de Boyce respecto entre tantos otros entre comillas elementos de la obra de Joseph Boyce que es el calor vuelvo a leer entonces esto que está diciendo el autor dice con este bello homenaje a Wilhelm Lemberg proclamó Boyce su convicción de que la escultura de Lemberg aboga por la ampliación del concepto de espacio convirtiéndolo en concepto de tiempo y calor en este sentido según él según Boyce nos transmitió la llama por esto que dice que encontró Boyce dentro de estos archivos referidos al movimiento que se había dado liderado por Steiner y que bueno logré encontrar esta cita logré leer esto que decía Lemberg vuelvo a leer que decía perdón allí encontré la transmisión dice Boyce en realidad que allí en estos escritos de Lemberg dentro de este mundo digamos que se empezaba a armar a partir de este movimiento liderado por Steiner dice allí encontré la transmisión de la llama en relación al calor en un movimiento que también hoy es necesario y que también hoy muchas personas deberían percibir como una idea básica el calor para la renovación de la totalidad social que lleva a la escultura social por supuesto en este caso son interpretaciones mías sobre el texto sabrán ustedes cómo interpretarlo según lo que ustedes necesiten vuelvo a leer entonces a continuación como continúa el autor con este bello homenaje a Wilhelm Lemberg proclamó Boyce su convicción de que la escultura de Lemberg aboga por la ampliación del concepto de espacio convirtiéndolo en concepto de tiempo y calor espacio tiempo y calor sería espacio barro inclinado sobre espacio tiempo calor en este sentido según él nos transmitió la llama y cita la autora Boyce que dice yo la vi continúa el autor el autor de esta biografía le gustaría pues colocarse en el lado en el que Wilhelm Wilhelm Lemberg vivió y murió y dio a todas las personas este íntimo mensaje cita nuevamente a Joseph Boyce en el discurso de agradecimiento a su maestro Lemberg dice Boyce protege la llama porque si no se protege la llama hay antes de que uno se dé cuenta fácilmente apagará el viento su luz rompete entonces corazón compasivo mudo de dolor continúa el autor de la biografía y Joseph Boyce dice el autor puso fin a su discurso que hizo el efecto de un testamento diciendo no quisiera suprimir de la obra de Wilhelm Lemberg aquello que tiene de trágico por esto no claramente poético y tan dramático si se quiere efectivamente dramático que dice Boyce en relación a esto de rompete entonces corazón compasivo mudo de dolor continúa entonces el autor de la biografía ya es asombroso que el joven Boyce de 17 años en 1938 cuando por primera vez vio en aquel catálogo algunas reproducciones de esculturas de Lemberg pudiera captar intuitivamente la problemática escultórica específica y que pudiera experimentar lo que puede ser realmente la escultura aquí el autor de la biografía va a empezar a cuestionar un poco esto que les venía comentando o sea bueno vamos a ver hasta donde este último discurso de Boyce donde deje en claro cierre el círculo 11 días antes de su muerte cierre un círculo siempre muy controversial siempre muy difícil de comprender porque insisto Boyce había explicado había dado razones durante mucho tiempo en diversas ocasiones que entre sí esas razones se contradecían o eran complementarias pero muchas veces por analogía o incluso paradójicas entonces Boyce aquí lo que hace es lograr una síntesis muy muy compacta y también seguramente que por lo menos desde el punto de vista de la historia en general una de las síntesis más fuertes dentro de lo que es el discurso de Boyce para todas estas estructuras elementos materiales y demás que hacen a la a la esencia de la obra más fuerte de Boyce durante toda su carrera entonces como sabemos porque el autor mismo indica que Boyce desde desde el momento en que filtra digamos una biografía en un en algún momento digamos de sus inicios de carrera y la filtra dentro del sistema del arte indica que su nacimiento es en un lugar que no lo es por diversas razones que son suficientes justificaciones ¿verdad? pero no obstante vemos que Joseph Boyce siempre manejó la verdad en torno a lo que para él era lo que definía según en sus intereses aquello verdadero como verdad ¿no? entonces en este caso podemos hablar incluso insisto hoy de una actitud postverdadica ¿no? o sea son postverdades las que Boyce va a ir armando a ir constituyendo a partir de todo lo que de sí va a ir haciendo como Joseph Boyce el personaje el artista que habla muchas veces de manera literal autobiográficamente aunque eso está absolutamente manipulado según lo que en ese momento le sirve lo que en ese momento le es útil lo que en ese momento está a su alcance para poder llegar a realizar o llegar a cumplir sus objetivos metas planes etc como conocemos a Boyce como el autor conoce a Boyce en toda esa faceta bueno va a también ir dándonos ¿no? cuenta de ciertas cosas que Boyce dijo hizo o que documentalmente podemos encontrar dentro de la historia ¿no? de la historia del arte referida a Joseph Boyce y que no obstante hay que mirar con ojos preguntones con ojos cuestionadores porque es muy probable que allí tengamos distintas posibilidades transversales que Boyce utilizó que son muy importantes de detectar no no para determinar si Boyce dijo la verdad o no sino para ver por qué razón manejó de tal o cual manera los hechos de tal o cual forma digamos leo leo entonces nuevamente este párrafo y continúo con la última parte ya de este primer capítulo dice el autor de esta biografía ya es asombroso que el joven Boyce de 17 años en 1938 cuando por primera vez se vio en aquel catálogo se encontró ¿no? vio en aquel catálogo algunas reproducciones de esculturas de Lembruck pudiera captar intuitivamente la problemática escultórica específica ¿no? a la que refiere en todo este último discurso y 11 días antes de su muerte y que pudiera experimentar lo que puede ser realmente la escultura ¿no? continúa el autor de esta biografía y para redondear esta relación Lembruck Boyce ¿no? la relación Lembruck Boyce de la cual además han hablado muchos autores ¿no? hay una relación ahí tanto también como Steiner Boyce no deja de tener gracia el hecho dice el autor de esta biografía no deja de tener gracia el hecho de que el camino seguido por ambos presente algunas semejanzas también Lembruck por ejemplo nacido en 1881 como hijo octavo de una familia de mineros de Duisburg Meiderich estuvo dotado exactamente igual que Boyce de un temprano temperamento artístico y en algunos momentos de su vida se ganó el sustento con ocasionales trabajos realizados por el cargo también Lembruck ¿no? como Boyce estudió en la academia de arte de Düsseldorf en este caso desde 1901 hasta 1906 y en el caso de Lembruck fue discípulo de Carl Jansen que se había labrado un nombre especialmente con monumentos heroicos Boyce comenzó 46 años después 46 años más tarde sus estudios sus estudios en arte y fue en este caso en el caso de Boyce discípulos de Edward Mataré que era 6 años más joven que Lembruck y entre 1905 y 1912 Edward Mataré había estudiado en su ciudad natal de Aquisgrán y también lo había hecho en Berlí así se formó también con Mataré que como se verá adopta una curiosa posición en el desarrollo artístico de Boyce existen precisamente en lo que a la enseñanza se refiere coincidencias entre el profesor Mataré y el profesor Boyce es interesante ver que tanto el maestro de Lembruck Jansen como el maestro de Boyce Mataré atribuían el máximo valor a la perfección artesanal técnica y que Lembruck al comienzo de sus estudios experimentó una fuerte influencia de las obras ligadas al entorno industrial de por ejemplo Constantin Munier cuya obra como ya hemos dicho dice el autor de esta biografía conoció a su Best Boyce en visita al estudio del escultor clevense llamado Asil Mottgath Mottgath lo voy a leer como está escrito Mottgath Lembruck presentó continúa el autor de esta biografía de forma impresionante la problemática social en sus primeros trabajos con esculturas como Minero ese es el nombre de una de las primeras esculturas también otra que se llama Monumento al Trabajo otra que se llama Gas Grisú o Laminadores o otra que se llama Pareja de Mendigos Boyce continúa el autor de esta biografía dice comprendió perfectamente la evolución de Lembruck que provenía de la tradición clásica que tuvo su culminación en Rodin y desarrolló la escultura hacia lo cúbico hacia la reducción de su volumen hacia la liberación del zócalo en aquel agradecimiento a Lembruck 11 días antes de su muerte Boyce aludió a esta nueva cualidad de la escultura seguramente conoció dice el autor de esta biografía el credo de Lembruck de que cada obra de arte debía tener algo de los primeros días de la creación creación con mayúscula y dice el autor citándolo en este caso a Boyce que en su discurso dice debía tener algo del olor de la tierra podría decirse algo animálico bueno en esto no del olor a la tierra podría decirse que cita que cita aquí el autor en las palabras de Boyce también tenemos algo fuerte con respecto a un elemento también muy desarrollado que está muy presente dentro del desarrollo del discurso y la obra de Boyce que es la tierra y también por supuesto el mundo animal o esto que dice aquí de una manera mucho más hermosa en torno a esto que dice como algo animálico una manera mucho más amplia de nombrarlo animal continúa el autor de la biografía en este sentido la plena identificación es precisamente algo lógico y natural la plena identificación de Boyce con todas estas cosas el hecho de que en ambos la marcha de la vida condujera a graves depresiones tanto de su maestro como de Boyce bueno continúa el autor y ciertamente en ambos en la edad de aproximadamente 35 años o sea no solamente atravesaron ambos depresiones fuertes depresiones anímicas depresiones psíquicas psiquiátricas podríamos decirle hoy sino que también fue justamente más o menos en la misma edad o sea compartieron también esas depresiones dentro de la misma del mismo tiempo de la misma edad de vida de sus mismos años cantidad de años de vida y forma parte también de las curiosas coincidencias dice el autor de esta biografía existenciales entre Boyce y su maestro en una poesía de 1918 Lembruch pregunta vosotros ¿qué tanta muerte deparáis? ¿no tenés también la muerte para mí? bueno acá es es muy es también no otra vez es también este interesante me quedo pensando en todas las similitudes y bueno distintas maneras de ir desarrollando y despejando lo que el autor va a ir empieza ¿no? ahora ya a perfilar como los bordes a partir de los cuales va a dejar circular esta esta biografía ¿no? los bordes entre los que se va a manejar para hacer esta descripción sistemática detallada y de alguna forma ¿no? académicamente comprobada de la vida de Joseph Boyce la vida la obra y su muerte ¿no? es interesante porque acá bueno todo se pone seguramente también por el efecto de la traducción ¿no? que originalmente del alemán al español se pone muy en tensión ¿no? por ejemplo ¿quiénes son? ¿a quién se refiere el autor con estas depresiones? si es a Lembroke y a su maestro a Boyce y a su maestro o a los cuatro en esa relación de duplas por ejemplo ¿no? también ¿quién guía a quién dentro de esas estructuras que no son ni más ni menos también que de cierto grado de romanticismo del cual Boyce no renegaba ni tampoco daba por sentado ¿no? por momentos detestó por momentos acudió ¿no? al romanticismo para servirse de ello y así según como le sirviera según como le fuera útil en torno a lo que estuviera proyectando haciendo obrando y demás durante el tiempo de su vida y de su carrera ¿no? entonces hay cosas como esto ¿no? que que este pregunta ¿no? lembro que en esta poesía de 1918 citada aquí por el autor que dice vosotros que tanta muerte deparáis ¿no tenéis también la muerte para mí? ¿no? deberíamos también acentuar la fecha ¿no? entonces se está hablando de una muerte ¿no? relativa ya a todo lo que se estaba viviendo contextualmente y que se vendría ¿no? en una especie de olfato de 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 ese side guess ¿no? de ese de ese espíritu del tiempo sobre la idea de las guerras mundiales ¿no? en este caso bueno vuelvo a insistir el autor se va a empezar a manejar sobre ciertos bordes en este aspecto biográfico que hacen específicamente a ver que hay un hay un fluido de información respecto a la vida de Joseph Poise que está documentada que académicamente se puede comprobar etcétera ¿no? con muchas fuentes además muy serias muy muy este muy fiderignas y que aparte tienen ¿no? están los documentos en sí en un montón de aspectos ¿no? porque además la vida de Poise está ampliamente documentada en muchísimos aspectos ¿no? no solamente sus propios archivos no solamente por ejemplo los archivos de la prensa de la crítica de la historia del arte sino por un montón de otros tipos de archivos ¿no? entonces este autor nos está también empezando a indicar insisto seguramente también la traducción ha hecho de las suyas ¿no? para que todo esto empiece a darse de este modo ya claramente cito esto porque luego en el libro va a ser clave unos bordes donde va a circular esta noción biográfica acerca de Joseph Poise que marcan digamos claramente una situación de espejos ¿no? son unos bordes que marcan un infinito posible para todo lo que va ahí adentro ¿no? son unas especies de bordes invisibles refractarios digamos ¿no? es una percepción también muy afín a cierto tipo de biógrafos y a ciertas maneras ¿no? de escribir bueno primero que nada de investigar de estudiar de plantear tesis y de comprobar o de llegar digamos al resultado final en torno digamos a la escritura de una biografía no creo que haya una biografía tan compleja en la época en que se escribió esta como la de Joseph Poise o por ejemplo su par ¿no? casi digamos idéntico en lo opuesto que es Andy Warhol ¿no? son Andy Warhol y Joseph Poise para esa época para esos años ¿no? ambos además mueren más o menos en la misma época mueren de manera muy cercana en el tiempo y con una obra desarrollada de una manera muy similar si se quiere en términos de opuestos ¿no? o sea unos similares yo diría que similares absolutos por opuestos ¿no? pero en esto de similares absolutos llevando digamos la misma línea de pensamiento de búsqueda aunque buscándola en distintas opciones ¿no? podríamos hoy llamarles de carácter binario ¿no? de opuestos en su caso para la historia del arte absolutamente complementarios tanto la la biografía de las biografías de Andy Warhol ¿no? la más este la más celebrada y la más este en ese sentido una de las que a mí personalmente más también me interesan y me parecen este de las más completas y de las más ¿no? justificadas entre comillas dicho eso es la de Víctor Bocris y esa biografía corre con la misma suerte al escribirla al plantearla y seguramente en la investigación según lo que el propio autor también nos cuenta de esta biografía acerca de Bórez ¿no? es decir es una época donde son los años 80 donde también finales de los años 80 ¿no? donde bueno todo también ha empezado a ser construible en torno a esa noción de la verdad de una manera mucho más yo diría que descarada en torno a lo que venía siendo la intención de la verdad académica hasta finales de los años 70 en lo más tradicional incluso podría decir serrancio de las disciplinas que bueno tenían a su cargo las biografías de los artistas ¿no? estos años 80 son unos años que abren eso y lo abren de una manera muy experimental incluso ¿no? estos bordes ¿no? espejados que generan un infinito casi como aquella obra de ese metro cúbico de infinito ¿no? que fue muy referencial también para ciertas estructuras en lo poético en lo referido a la literatura y demás este borde ¿no? donde las palabras refieren a las mismas palabras y que postestructuralísticamente hablando están refiriendo a una construcción ¿no? que bueno en este caso este autor ¿no? va a ir dándonos todo el tiempo pistas de que bueno es su construcción es su punto de vista pero que está seguro de lo que nos dice ¿no? está seguro de esa construcción para proponernosla como una posibilidad de nosotros hacerla por nosotros mismos bueno voy a continuar entonces así sobre sobre el final de este primer capítulo entonces después de esta pregunta ¿no? y ahí vuelvo a hacerla porque creo que toma también este cierta 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 importancia a esto que les estoy diciendo ¿no? esto que estoy comentando desde mi visión desde mi lectura desde mi estudio con respecto a tanto la la vida obra obra obrar y demás ¿no? de Boyce de Joseph Boyce como también la de Andy Warhol o todo este tipo de biografías que nacieron en esa época finales de los años 80 años y durante digamos la década de los 90 por lo menos hasta finales de los años 90 ¿no? hasta que empieza a estar un poco en crisis cierta estructura ¿no? por la aparición básicamente de los ordenadores y de de la primera internet bueno esta frase ¿no? que dice vosotros esto que dice Lembrook y que cita aquí el autor de la biografía y que dice que lo dice en 1918 ¿no? no nos cita específicamente de dónde dice ¿no? el autor de la biografía de Joseph Boyce que Lembrook pregunta vosotros que tanta muerte deparáis ¿no tenéis también la muerte para mí? continúa diciendo el autor de esta biografía si bien Wilhelm Lembrook desde que Boyce lo descubriera en 1938 aparecía ante sus ojos como un gran modelo y como se vio luego un modelo presente constantemente también ocuparon a Boyce de un modo total y concreto muchas otras cosas en primer lugar esto dos puntos Boyce pintaba cuando estudiaba bachillerato y contaba con 15 años Boyce ya sorprendía por sus grandes dotes como pintor de una serie de paisajes pintados a la acuarela en 1936 solo se ha conservado una lámina esta lleva por nombre paisaje con ganado vacuno algunas de las láminas estuvieron colgadas en la escalera del instituto de segunda enseñanza de CLIP hasta su destrucción el 7 de octubre de 1944 las otras ya no han podido encontrarse continúa el autor de esta biografía en los años anteriores a la terminación del bachillerato Joseph Boyce leyó mucho leyó Goethe o sea Goethe Schiller la literatura romántica ¿no? Holderlin Novalis los escritores escandinavos Hanson sobre todo entre los pintores dice también el autor de esta biografía aparecían ¿no? muy apreciados por Joseph Boyce sobre todo muy especialmente Edward Munch Edward Munch de los compositores le gustaba aparecían también muy apreciados por Boyce Eric Satie y Richard Strauss estos eran sus favoritos en realidad de la filosofía según nos cuenta el autor de esta biografía nos dice que su interés se concentraba en Soren Kierkegaard vamos a leerlo como se escribe Soren Kierkegaard y su idea ¿no? la de este filósofo de que la existencia es la síntesis de lo temporal y lo eterno y el hombre es lo absoluto si se juntan todas las influencias literarias y artísticas dice el autor de la biografía se observa por lo que a los contenidos se refiere cierta lógica en Novalis tras la muerte de su prometida de 15 años de edad Sofie Boncun Sofie Boncun se trata de la orientación hacia el misticismo y la equiparación de la superación humana de la muerte con la resurrección de Cristo en el escritor y simbolista franco-belga Maurice vamos a leerlo como se escribe Maeterlin Seca al final autor de La vida de las abejas perdón este libro de 1901 libro muy importante también La vida de las abejas se trata en este caso de este autor del panteísmo místico en el caso del noruego Knut Hamsun K-N-U-T Knut Hamsun en este caso se llama Hambre Misterio Pan la bendición de la tierra ¿no? se trata de la mitología del norte y de los simples seres humanos que en ella intervienen algo que también a Joseph Beuys bueno como bien lo está diciendo aquí lo influyó muchísimo en el caso si continúe el autor de esta biografía de Paracelso lo vamos a ver cómo se escribe que Beuys veneraba especialmente junto a Goet o sea Goethe con T-H Goethe y Leonardo en el caso de estos dos ¿no? perdón en el caso de Paracelso se trata de la cosmología especulativa y antropología que condujo luego a Beuys a partir de 1941 a su polémica ¿no? su polémica que duró toda su vida ese discurso digamos con la doctrina que él tomaba como base que era la de Rudolf Steiner Rudolf Steiner ¿no? ¿cómo se pronuncia? ¿cómo se escribe? perdón por consiguiente ya en aquellos años continuó el autor de esta biografía ya para terminar con este primer capítulo dice por consiguiente ya en aquellos años Beuys estaba muy interesado en cuestiones existenciales y antroposóficas poseía un marcado sentido para los aspectos oscuros de la vida los misterios del cosmos y estaba preparado para armonizar con lo místico sus conocimientos de física química y botánica botánica perdón superiores al término medio es decir Beuys conocía un poco más que lo que la gente en común digamos conocía acerca de física química y botánica ¿no? en esta combinación continúa el autor de esta biografía en esta combinación de mito existencia y ciencias naturales se basa en buena parte aquella escultura social entre comillas que más adelante se planteará para la discusión como el objetivo del entre comillas concepto ampliado del arte ¿no? desarrollado por Joseph Beuys vamos a leer este que es el último párrafo de esta primera de este primer de este primer capítulo de esta biografía lo vamos a volver a leer para dar ya cierre a esta a esta primera lectura de audiolibro por consiguiente ya en aquellos años Beuys estaba muy interesado en cuestiones existenciales y antroposóficas poseía un marcado sentido para los aspectos oscuros de la vida los misterios del cosmos y estaba preparado para armonizar con lo místico sus conocimientos de física química y botánica que eran superiores al del término medio en esta combinación de mito existencia y ciencias naturales se basa en buena parte aquella escultura social que más adelante se planteará para la discusión como el objetivo del concepto ampliado del arte desarrollado por Joseph Beuys distances que más allá los creyes icos de las construcciones y la sensibilidade y las llhstas del Christopher Beuys